muy buena gente estamos en club barry kingdom un juego de plataformas bastante divertido y bastante desquiciante y bueno me apetecía empezar una nueva serie un nuevo juego y vamos a jugar este que está gracioso lo he probado ya y la verdad está gracioso y nada vamos a jugar un poquito para probarlo y vamos al modo historia presionamos me voy a hacer el señor calabaza este que me mola y bueno vamos a ver la intro de cómo va la historia y tal que la verdad la historia es un poco caca pero vamos a ver esto es lo que sería si tuvieras un cabello que se escondría, no lo que es el cabello cabello, creo que quieres decir cabello ¿Eso es verdad Bob? ¿Eso es un rescate? ¿Quién dijo que estuve aquí para ti, princesa? ¿Eso es una hermosa historia medieval que he escrito? Qué hermosa reunión ¿Puedo ofreértarte algo? ¿Qué te llamas Nunecht ha estado flayando en el medio del mar? ¡Bob! Por eso tenemos que coger las gemas y poco más gente. Así que vamos a ello. El juego tiene música, pero la he quitado por copyright, básicamente. Por si me da copyright. A lo mejor pongo música de fondo o no pongo nada. Y bueno, como veis el juego es coger las gemas y no matarte, básicamente. Perfecto. Creo que hay otro modo de juego que va por tiempo. Pero bueno, ya lo veremos poco a poco. No. Madre mía. Tengo que caer en el bicho. ¿Qué hago? Vale. Vamos a ver. Y... ¡No! ¡No! ¿Qué hago? Es complicado, ¿eh? Porque aunque parezca que los controles son sencillos el juego, es complicado, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. Vamos a esperar al pincho. No me da el juego. Y seguimos. Y nada, el juego es así. Ir cogiendo las gemas y demás. Se va complicando, ¿eh? Vale. Me vais a ver este episodio y pasármelo fácilmente, pero luego voy a sufrir bastante, lo vais a ver. Vale. Vale. Perfecto. Nivel 5. Nivel 6. ¡Sí! Tengo el cabaza. Y nada. Perfecto. Y nada. Perfecto. Otra vez. Y seguimos. Bueno, ahora con rayos láser, ¿eh? Vale. 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 Perfecto. Y seguimos. Nivel 8, ¿eh? Vale. 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 La CSA es un checkpoint, ¿vale? Es pa' guardar... por si me caigo ahora pues aparezco ahí y por mario bros y perfecto por nada seguimos de momento son facilitos pero luego se va complicando no os creáis que así de fácil y calabaza señor calabaza señor calabaza bien hecho a nivel terminado hemos terminado una vez 12 esmeraldas 18 segundos he tardado y nada espero que os haya gustado seguiremos en el próximo capítulo con más y nada gente nos vemos en otro vídeo y espero que os haya gustado este juego que está bien se va complicando y es tipo ahí divertido es divertido nos vemos gente